Desperdicie una birra con una chica que Solo veía su celular A mí me encantaba ella Pero a ella la encantaba Instagram Cuántos besos quise darle Que bien los evadió Concentrada en los efectos Luces y saturación Me clavó el visto en la vida real Doble en ti el emocional es mi corazón Te quiero Yo no sé Mirarme A los ojos A los ojos Ah, ah Ah, ah, ah